Incorporó su constitución a la enseñanza redentoria como idioma oficial e incorporó en los programas educativos de las escuelas primarias y secretarias inclusive en las universidades. A partir de que esto era ley, se encontraba el gobierno y los encontraban a todos porque no había capacidad de enseñanza, todavía tienen hijas que bajan la lengua a los estudios. Y comenzaron a aparecer equipos de enseñanza al lado. Algunas, como la del profesor que habla social, tiene su sede allá, tiene una sede en la zona de Tampín, tiene una sede por ejemplo. Es decir, esa expansión de sede, de enseñanza, fue generando la presencia de nueve profesores en una beca. Y a su vez, estos profesores fueron creando su propio grupo de enseñanza. Es decir, a la fecha nosotros nos encontramos con que ya tenemos profesores con título, con título, para poder enseñar para leer en las escuelas primarias y secretarias de la provincia. Y la universidad de la universidad, y la universidad en la norte, hay más probable, también la mejor acuera bien su enseñanza, y tiene una catedral de San Paraíso. Esto se, indudable de efecto, se da en las redes, porque las instituciones y sus alumnos, y sus profesores con sus alumnos, algunos de Goña, otros de Quina, otros de San Paraí, de sus alumnos, de Corrientes, de toda la provincia, tienen necesidad muchas veces de consulta. Y, por último, ese es un tema importantísimo, pero sigue siendo un impedimento la forma de escritura, porque generalmente lo que escribe, en partida de las redes sociales, como puede ser el WhatsApp, el Instagram, lo que sea, va traslando, desintestizando palabras. Tanto el castañano como el organismo. Entonces, ahí se produce una transformación de religión, y esto yo creo que es un trabajo más lento, pero que de cualquier manera se ha avanzado. No es mi caso, porque yo generalmente me escribo con gente que estamos dentro del mismo oficio, o con los profesores, o con los alumnos de ellos por consulta. No es mi caso, pero se nota un gran avance. Y esto también ha pasado un poco en la frontera hacia Misiones, donde son más reacciones. Porque la eliminada Misiones es muy cerrada. Apenas le tienen la estrella adentro. Y la Misiones es muy cerrada, a pesar de su frontera con el Paraguay, que es netamente Guaraní. Y por supuesto, no pueden demostrar su toponimia, su flora, un poco de Guaraní. Entonces, se tiene que extracar el Paraguay. Y entonces le dicen que Guaraní, y que Guaraní, que Guaraní es el Seis Padre, que es Guaraní, Jodí. Pero esa síntesis de palabra y esa deformación del idioma, ha traído a Miguel, durante el tiempo, parte de la evolución de los medios de comunicación. Gracias, don Miguel. Ahora, la misma resulta a Angorajara Feliciano. Si él conoce, independiente de lo que él está haciendo, de otros grupos en las redes sociales, que llegan a una finalidad. Sí, realmente. Pienso que en el plano literario, ya tenemos un grupo, conozco un grupo, y yo soy amigo de ellos del Enfero, donde colgamos nuestros poemas íbamos haciendo comentarios, nos felicitamos, generalmente. Y en el grupo de WhatsApp, tenemos varios donde nos hacen consulta acerca de la lengua, acerca de vocablo, de significado. Eso es sumamente importante. Muy importante para la lengua. Estamos expresitándonos de esa manera. Ahorita, ¿no? Oye, ¿me hay algo más? ¿Mas de más? No, yo decía de la empresa. No sé, yo estaba allí porque yo. Pero antes de ver, a mí me tenía que saber, mientras que la escuela pues me terminó, me tenía que saber, como que cuando fuese, no me podía ya. Los otros países la mejoría es como estar en Gabo, Guaraní. Pero yo me he permitido un peor que me he pensado en Cuba, en Cuba, en Cuba, en España. Les he herzliches de la pregunta de las ciudades y de los países estoy interesado. La gente es de la pata. Cakuya, aquí en Cuba, tenemos la pata. Pero con los hijos, sprays, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.